En esta lección veremos cómo construir un formulario, maestro detalle o Windows Forms usando Microsoft Visual C Sharp 2005 Express de una forma rápida y sencilla. Para nuestro ejemplo, trabajaremos con una base de datos de SQL Server Express y con dos tablas, Socios y Alquileres, las cuales tienen una relación de clave externa de tal forma que una de esas tablas es maestra y otra detalle de la anterior tabla. Nuestra primera tarea será la de seleccionar un origen de datos para nuestro proyecto. Nosotros dirigimos al menú datos y en el menú emergente seleccionamos mostrar fuentes de datos. En la ventana de origen de datos seleccionamos añadir nuevo origen de datos. En el asistente seleccionamos base de datos, aunque de igual forma podríamos haber realizado este mismo ejemplo con web service o con clases o objetos. Seleccionamos base de datos, hacemos clic en siguiente, especificamos la cadena de conexión que queremos usar y la asistente recuperará la información de tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones presentes en la base de datos seleccionada. De estas tablas, como dijimos, vamos a trabajar con Socios y Alquileres. Las seleccionamos y hacemos clic en finalizar. Una vez que tenemos presente este origen de datos, podemos ver cómo si desplegamos esta tabla Socios, la cual ejercía de maestras una tabla Cleres y tenía una relación de clave externa, efectivamente en este origen de datos, también tenemos presente esta relación. Estas tablas se van a poder mostrar en los formularios de Windows Phone mediante un objeto DataGridView o bien mediante una serie de controles para mostrarlo en formato de detalle. Si seleccionamos que esta tabla Socios se muestre en formato de detalle, podemos elegir que estos controles se ajusten a uno de los especificados en el menú emergente. Podría ser una caja de texto, un objeto numérico Uptown, un combo o una etiqueta de texto. Para ir de socio vamos a seleccionar etiqueta de texto. Una vez hecho esto, vamos a arrastrar esta tabla al formulario y veremos cómo sorprendentemente Microsoft Visual Cessar 2005 Express no sólo crea los controles y enlaza estos controles con los datos de la fuente de datos, sino que además nos permite navegar por los elementos de esta tabla mediante la creación de un objeto Data Navigator. Una vez hecho esto, para comprobar que todo funciona correctamente, podemos ejecutar la aplicación y veremos cómo efectivamente podemos trabajar de una manera rápida y sencilla con este formulario y esta barra de navegación. Podemos ajustar estos controles como deseemos, tanto en tamaño como en apariencia. Y una vez hecho esto, vamos verdaderamente a crear un formulario en nuestro detalle. Volvemos a la ventana de orígenes de datos. Seleccionamos la tabla de alquileres que teníamos relacionada con la tabla de socios. Lo arrastramos, establecemos el objeto Data Navigator en el formulario y podemos comprobar el origen de datos que tiene este objeto Data Navigator. En la ventana de propiedades del mismo, si nos dirigimos a la propiedad de Datasource, vemos que su origen de datos es el BindingSource de alquileres. Seleccionando este BindingSource y viendo sus propiedades, podemos ver cómo el miembro o el conjunto de datos del que va a tomar como origen es una relación o la relación alquileres-socios que teníamos en la base de datos. Si hacemos clic o ejecutamos la aplicación, podemos ver cómo efectivamente tenemos un formulario en nuestro detalle con el simple gesto de rastrar dos tablas a un formulario, siendo el entorno de Microsoft Visual Csearch 2005 Express el que ha generado todo el código necesario para que nosotros pudiéramos ver este formulario en nuestro detalle. Además, nos permite agregar nuevos elementos, eliminar estos elementos o actualizar los datos que tenemos presentes en el formulario.